Los antivirus son programas que fueron creados a mediados de la década de los 80 con el objetivo de detectar y eliminar virus informáticos. Actualmente los antivirus reconocen diferentes tipos de virus como los malware, los spyware, los gusanos, los troyanos y más. Se recomienda que apenas se adquieren los equipos, se descargue uno de estos programas para navegar y compartir información de manera segura. Bueno, como primera característica está el escaneo automático completo. ¿Eso qué significa? Que el antivirus va a buscar en carpetas y subcarpetas del computador código malicioso. La segunda característica sería protección en tiempo real, es decir, que a medida que estoy trabajando el antivirus está buscando constantemente código que pueda afectar mi equipo. Como tercera característica sería actualización de la base de datos de amenazas, que es esto. Cada minuto está saliendo código encargado de dañar mis documentos o hacer algún tipo de daño a mi computador. Entre más actualizada sea la base de datos del antivirus, más protegido voy a estar. Algunos de los mecanismos más frecuentes para robar información es el phishing, que son los correos o mensajes de textos, en los cuales lleva a los sitios web falsos para pescar la información financiera y confidencial de la persona. Y los malwares, que son programas maliciosos que infectan los dispositivos para robar información que se encuentra almacenada sin que los usuarios se den cuenta. Como tal, un código malicioso es un programa. Hay programas que se encargan de secuestrarte la información, hay programas que se encargan de dañarla, hay programas que se encargan de espiarte. Entonces, entre mayor sea el número de programas capturados por el antivirus, mayor va a ser la protección que tengamos. Adicionalmente, un buen antivirus que tenga protección contra unidades removibles o unidades extraíbles, sería excelente para cualquier computador, al igual que protección contra el correo electrónico y el navegador. Al momento de comprar un antivirus, recuerde encontrar el balance entre capacidad y efectividad según el desempeño de su máquina. Como segundo principio a la hora de seleccionar un antivirus es el rendimiento en cuanto a características. ¿Qué quiere decir eso? Cada característica que se mencionó va a consumir algo de memoria, algo de recursos del computador. Entonces, entre mejor sea el balance, entre activación de características a la hora de brindar una protección, mejor va a ser el antivirus. ¿Por qué? Porque entre más características, menos memoria me consume, no tengo un balance cómodo entre características, no voy a notar cosas como que se me pone lento. Los antivirus son como tal programas que un equipo desarrolla. El licenciamiento no te está dando una mayor protección. No quiere decir que si yo descargo un antivirus de forma gratuita voy a ser menos protegido. Eso no significa la licencia. La licencia realmente vale por el soporte. Un antivirus gratuito no me brinda ningún tipo de soporte. Quiere decir que si he sido atacado, tengo alguna amenaza en mi computador, no tengo a quién me brinda asesoría, no tengo a quién me brinda ayuda. Una licencia te brinda eso. Te brinda un soporte, un equipo que está dispuesto a ayudarte, que está dispuesto a asesorarte en caso de que tengas una falla, un ataque o código malicioso en tu equipo. En el caso de los celulares, ¿se recomienda tener sí o no un antivirus? Hablando de antivirus para celulares, es importante tener en cuenta que los celulares tienen sistemas operativos. Los sistemas operativos ejecutan programas. Los virus son programas. Como tal, son muy importantes los antivirus para los celulares. No pueden verlos. No pueden verlos. Noticias veloz. Nao. No. No. ¡Gracias!